Saludos señoras y señores aquí estamos en una nueva entrega de noticias al punto nosotros con el propósito de hacer un recorrido informativo contarles lo que ha sucedido hasta este momento con la mayor objetividad posible pero sobre todo con el más alto sentido humano a través del luna tv canal 53 yo soy Javier Taveras inmediatamente pasamos a los titulares piden justicia por menor asesinada en elías piña vicepresidente de la república y legisladores piden investigar supuestas amenazas de muerte al ministro de educación choferes de diversas rutas protestan por el gran desorden del tránsito en santiago Desde el pasado 2 de octubre al cumplirse exactamente un mes de su desaparición la joven Snyder Dadu Poche conocida como Yailin de 17 años de edad fue encontrado su cuerpo Luego de que el sospechoso y confeso asesino Juan Félix Ubrí alias Caputo dijera que la habría asesinado no estando solo es decir había otra persona en este asesinato y además pudo encontrarse el cuerpo luego de que él dijera donde lo enterró Esto sucedió en el sector el pino el comendador en la provincia del sur de Santiago fronteriza con Haití en elías piña Este hecho ha consternado a toda la comunidad y al país los familiares amigos vecinos y comunitarios piden que se haga justicia con este hecho veamos En el alma la confianza que se le tuvo a ese caballero en esta familia para hoy arrancarle la vida de esa manera tan cruel que no la he visto ¿Me entiendes? Y esto duele en el alma porque esto tiene este pueblo herido Porque Caputo no tenía que hacernos eso a nosotros la familia Poche Ay porque cuando él cayó preso con el problema de Edel Su familia no lo querían en su casa Y dar solito a mi sobrino de allá de Santo Domingo De lástima le depositaban a mil pesos Y hoy mira el golpe que no ha dado Se servía su café en mi casa en mi greca Yo no esperé eso de ti Caputo Un hecho muy lamentable que ha consternado a todos los dominicanos Una menor de edad habría sido asesinada en unas condiciones que todavía se siguen investigando Las razones, motivos que llevó a este individuo a asesinarla Se espera que también se pueda detener a las demás personas Que el presunto asesino, confeso asesino, afirma que estaban con él El ministro de educación, el profesor Ángel Hernández Dijo recientemente que ha recibido amenazas de muerte Por eso la vicepresidenta de la República Raquel Peña Y diputados de las diferentes bancadas de partidos de oposición Como el partido de gobierno Aseguran que debe investigarse el caso Detenerse a los implicados en esta amenaza Y además ponerle más seguridad al ministro Eso es muy preocupante y la violencia nunca será la respuesta El diálogo, el consenso Siempre apelamos a hacer las cosas con respeto y con altura Cualquier disidencia u opinión encontrada que exista Con cualquier funcionario público Que lo que están es para rendir cuenta de las cosas que hacen Es válido De ahí pasar a la violencia Eso nunca será recomendable Generar algún tipo de amenazas Quizás de personas que no se identifican Y hay que proteger la vida de ese ministro Igual que proteger la vida de todo lo que tiene el valor De denunciar irregularidades Y de enfrentar ese tipo de situación Yo entiendo que en las próximas horas deben dar respuesta Se hizo a través de los organismos correspondientes El DNI está encoderado en el tema Y en lo adelante estamos hablando de un ministro Quizás el ministro que administra En la partida más importante del presupuesto Y un servicio como la educación Que tanta falta nos hace a nosotros por mejorar Porque una vez se aprobó ese 4% La verdad es que no se ha evidenciado un resultado Para lo que se aprobó el 4% Y este ministro tiene todo el interés De hacer y lograr esos resultados Y por eso tendrá que enfrentar muchas situaciones Y de manera particular nosotros Todo el país, la prensa, ustedes Debemos de apoyar a este ministro También el gobierno Los organismos de seguridad del Estado Tenemos que dar seguimiento a esas anotaciones Y dar con los responsables de eso Y que se sometan a la gente Y en otra información Varios choferes de diferentes rutas públicas En Santiago realizaron una protesta Exigiendo que haya un mayor orden En el tránsito de la ciudad Refiriéndose específicamente a que En el caso de obras públicas Y también la corporación de acueducto Y alcantarillado de Santiago, Corazán Puedan realizar los trabajos Que necesitan ser terminados Para que el tránsito pueda Viabilizarse aún más A la vez, por su lado Uno de los empresarios del transporte De la ruta F específicamente Que conecta al municipio cabecera De Santiago de los Caballeros Con el distrito municipal de Santiago Oeste Antonio Ulloa Dice que hay una idea De unos autobuses Que se estarían llevando a cabo En esa zona oeste de Santiago Él señala que a su entender No es correcto El uso de estos autobuses Para el transporte público Sin embargo, asegura Por su lado Que desde la alcaldía O desde la dirección distrital De Santiago Oeste Se entiende Que estaría estafándose Al estado dominicano Bueno, vamos a escuchar Lo que dicen Sobre esta nueva ruta Que se implementarían autobuses En Santiago Oeste Y lo que han exigido Y dado ideas Para la solución Del tránsito Que está completamente Refasto en Santiago Veamos El entabornamiento Aquí dentro de Santiago Que usted no haya Por donde caminar Vea Ese es el Cienfuegos En Monoriel Está por toda parte Que no hay un carro Por donde caminar Y Corazán Por otro lado Allá en el hospital Que está Todo roto Hay que irse al canal Para poder caminar Y darle servicio al pasajero Entonces yo quiero Que se pongan de acuerdo Tanto lo de Monoriel Como lo de Corazán Porque ya los pobres cabros Y choferes Ya no hayan por donde transitar Y ahora que nos meten Aquí en Santiago Hay demasiado entabornamiento Que no hay por donde caminar Así que vamos a ponerle La solución a esto Definitivamente En Santiago de los Caballeros Se ha ido incrementando El desorden del tránsito Hay que destacar Que es una ciudad Que ha crecido bastante En muchos sentidos Tanto en el sentido De la población Como económicamente Comercialmente Y esta conexión Santiago como centro Del Cibao Pues atrae A todos los A todas las ciudades De esta región Pero además Es una conexión Con las otras regiones Del país Esto implica Un crecimiento Indetenible Sin embargo Este crecimiento No ha sido calculado No se ha preparado La ciudad En cuanto al tránsito En cuanto al orden Hay que destacar Que a la vez Nosotros criticamos En varias ocasiones Donde el ex director De Corazán Silvio Durán Cuando estaba En esa dirección Se realizaban Se realizaban trabajos En conjunto En la ciudad Al mismo tiempo Y esto hacía Un desorden En todos los puntos Pero esto Está sucediendo Nuevamente Ahora De manera macro Con la construcción Del monorriel Y el teleférico Que si bien Es necesario Y hay que Hacer el trabajo Pero entonces Estas operaciones Que se realizan Para el monorriel Por un lado El teleférico Por diferentes puntos Complica el tránsito En todos los lugares Y por más que uno Intente tomar un tajo No hay forma Ahora Estos trabajos En conjunto Con lo que hace El ayuntamiento Con los que hace Obras públicas Con los que hace Corazán Entonces Complica totalmente Aparte de los trabajos Que no hace El ayuntamiento Que no hace Obras públicas Que no hace Corazán Entonces Definitivamente Santiago está Convertido En un total Desorden Aparte De El manejo Temerario El manejo Sin educación Moral Porque no es La educación De conocimiento Y eso hay que Reiterarlo Aquí no falta Educación De conocimiento Aquí falta Educación Moral Y cívica Para que la gente Sepa Respetar A los demás Es un trabajo Bastante fuerte Que Si no se hace En conjunto No lo vamos a lograr Los choferes Están haciendo Protestas Por el desorden Que hay Pero Muchos Aportan A ese desorden Por ejemplo Los de la ruta F En la 27 de febrero Cerca De Los bomberos Cerca Del cementerio 30 de marzo Por ahí Hacen Y se paran Donde sea Como sea Como les dé la gana Esos son los de la ruta F Pero los de la A Manejan de manera temerario Los de la B Los de la M Sobre todo Las rutas Más bien Las banderitas Son El peor Desastre Del tránsito De la ciudad Tú tienes que manejar Lejos Con temor A las banderitas Se meten en rojo Tocan bocinas Con un desorden Auditivo Drástico Las peores Tocan bocinas Son esas O los choferes De esos autobuses Y manejando De una manera temeraria Que si Aunque vayan a pararse En el carril Derecho Que debería ser En el que ellas transiten O ellos transiten O el de centro Van en el carril Izquierdo Y si a 3 metros Les da la gana De pararse A la distancia que sea Simplemente doblan Giran Y como saben Que todo el mundo Se va a detener Les va a huir Va a chocar con otro No con ellos Ellos lo hacen así Las banderitas La mayoría De los choferes De las banderitas Deberían ir presos Porque te chocan Y se van Entonces Un desorden total Y reitero Le hicimos el llamado A Gervasio de la Rosa Que es el encargado De las banderitas En Santiago O por lo menos Era en una ocasión No sé si Si ya no tiene Esa empresa Y nunca nos dio respuesta Sobre una solicitud Que le hicimos Sobre el desorden Que hay Y una acción Temeraria De uno De los Iba a decir animales Pero no lo No lo voy a ofender A los animales Comparándolo Con uno de los choferes Con ese chofer De la banderita Entonces sería una ofensa Y no estamos aquí Para ofender a los animales Hay que respetarlos No podemos compararlos Con estos Ineptos Que manejan En la banderita Específicamente Esa ruta De tránsito De transporte De Santiago Si Usted Maneja bien Y es De las banderitas Lo aplaudo Sería uno De los pocos Porque la mayoría Son un total Desastre Y ojalá Gervasio de la Rosa Y el séquito Puedan escuchar Y ver este espacio Que estoy casi seguro Que así es Sin embargo Obviamente No solo los choferes De las rutas De las empresas De las rutas públicas Las empresas privadas Que dan servicio público Porque no tenemos Transporte público En Santiago Hasta que se haga El monoriel Y el teleférico Ese transporte Es privado Ese transporte es privado Dominado por un grupo Y ellos Han dado Un servicio Más o menos Público Si me doy a entender Pero aparte de eso Están los choferes De los vehículos Privados Los choferes Que no dan servicio De transporte Hay un desastre También Pero hay otro punto La conciencia No está El respeto Tampoco Y la educación Moral Y cívica No El urbanismo No está En los choferes De la ciudad Pues vamos a ejecutar Régimen de consecuencia No hay No hay respeto Vamos a ejecutar Régimen de consecuencia Vamos a Llevar un régimen De consecuencia Y vamos a multar En el centro De la ciudad La DGZ Abandonó A Santiago Abandonó Totalmente El centro Histórico De la ciudad Donde se Cometen Todas Las Despachateces En cuanto Al tránsito La DGZ No está En Santiago Por lo menos En el centro De la ciudad Hay dos o tres esquinas La gente se para Donde les dé la gana Hay dos o tres Negocios Que ponen Blocks Ponen Tablas Ponen Tanques En la calle Para cuando Llega el dueño De ese negocio Ellos quitarle Y pararse Y parquearse ahí Esto corresponde A la DGZ Y al ayuntamiento Mucha gente En diferentes puntos Del país Y en este caso En el centro De Santiago Dañan Las calles Colocando Lo que les dé La gana Para cuando Llegue El dueño De ese pedazo De calle Entonces Ellos quitarlo Y parquearse Si tú intentas Parquearte ahí Quieren decirte Que no Que ese Es el parqueo De fulanito El parqueo Del dueño De la empresa Ese es el parqueo De la empresa En la calle Que no es una entrada De vehículos Ni nada Entonces Hay un descuido Completo En cuanto al tránsito De Santiago Aparte de este desorden Que nos han hecho Construyendo En algunos aspectos Pero dejando Las calles Con muchos hoyos Construcciones No terminadas Falta de iluminación Y falta de señalización O sea Se está apostando Intencionalmente O por dejadez Al desorden Del tránsito En Santiago Vamos a hacer una pausa En breve regresamos Con más No se mueran